¡Qué excelente es empezar este viernes con danza! Con estos movimientos extraordinarios cargo estos bailarines maravillosos. Antes de que salga a bailar hoy en la noche, ve estos pasitos que le pueden servir en cualquier discoteca. Y tú puedes acceder a toda la información en www.d1-dance.com ¡Son los chicos de Vania Macías! Así es, mi querida amiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!